El juego es... es muy hijo de puta. Kitty Kim! Tengo que curar eh, con la Vestal tengo que curar, no me queda otra. Cura Grupal... Cura Grupal. No, no puedo usar la cura... No estoy bien posicionado para la otra cura. Ay dios... No me queda otra, tengo que mover. Que se marque para que lo ataquen a él. Vamos a iluminar para que haya menos críticos de parte de ellos. Eso, 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 eso. Un momento. Pero mirá que es hijo de puta él. Ataca... ¡Mirá vos! Mirá la cantidad de estrés que le puso. Un momento. Bien, por fin. Bien. Bien, 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 bien. Está bien, está bien, está bien. Están muertos, están muertos. Potenciamos a Dismas. Más velocidad, más daño. Y ahora Dismas se va a encargar... De matarlos. Ay dios.